En un programa el otro día, hipnotizó a alguien. Ah, quiero decirles que salió por ahí, se comentó, salió publicado que se había levantado del programa Diego Peretti. No, se levantó para ir al baño. En serio. Después volvió, por eso vieron la silla vacía, había ido al baño en ese interic, que bueno, está aquí cerquita. ¿Sabes qué? Son programas muy largos, de tres horas y media. La gente en un momento se levanta. Y bueno, después volvió y sí, manifestó su disconformidad porque habían pasado el audio de Cristina y de... Parrilli. Y de Parrilli, ¿eh? Bueno, pero así sucedieron los hechos. Así de simple, ¿eh? Así que no entre nada. Decir cosas raras porque no se levantó de la mesa porque se enojó. Bueno, hay que aclarar todo, che, porque si no siguen y siguen. Entra ya Rivet.